Pues yo todavía no puedo creer que Efraín esté muerto. Ay, yo tampoco me acaría. Y menos eso de que mi madrina fue la que lo mató. Aunque sea su mamá. Una madre por una hija es capaz de todo. ¿Tú hubieras hecho lo mismo por Maripaz? Ay, sin dudarlo. Si yo hubiera llegado cuando ese desgraciado estaba embolsando a mi hija, ay, no se lo hubiera agarrado a golpes y lo... Claro. Ay, ¿qué crees? Hugo se enojó conmigo porque puse una veladora para Efraín. Pues a mí me fue peor. Ulises me confesó que cada vez que está conmigo me imagina en brazos de Efraín. Y pues así no vamos a poder estar juntos nunca. Gracias, señor Rojas. De seguro que tomó una buena decisión. ¿Gusta quedarse a comer con nosotros? Me encantaría, pero el camino de regreso es largo. Mejor otro día yo los invito a mi empresa y allá celebramos. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias por todo. Y le agradezco la discreción con que manejó esta negociación. Estamos en contacto. Con permiso. Rápido, rápido. Hasta luego. Sí, ya. Ay, mi amor, por fin cerraste este negocio tan importante. ¿Te acuerdas que te dije que en cuanto a firmar este contrato podríamos empezar a organizar nuestra boda por iglesia? Claro que sí. Bueno, ya llegó el día. Así que empieza a ver todo lo que se necesita. Amor, ¿sabes una cosa? Sí. Soy muy feliz. Así que corre, 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 corazón. Es increíble que Efraín nos siga dando tantos problemas aún después de muerto. Ay, sí. Bueno, pues ojalá que arregle esto con don Ulises. Me voy porque tengo que llevar las compras a la hacienda. ¿Pasaste a ver a María? Sí, estuve en la comisaría, pero algo le estaban preguntando que no me dejaron pasar a verla. Ay, no te apures. Yo al rato me doy una vuelta y te aviso cuando la puedes visitar. Sí, por favor, Macaría. Oye, ¿y por favor le puedes llevar algo de comer? Claro. Yo me comprometo a llevarle de comer todos los días. Gracias. Mi amor, va a ser como tú quieras y cuando tú quieras. Mi amor, pero antes hay que pagar la hipoteca. Sí, voy a pagar por adelantado tres meses. Voy a darle una compensación a los trabajadores de la hacienda. Y aún así este contrato va a permitirnos pagar la deuda. Y además tener una ganancia importante cada mes durante un año. Yo sabía que saldrías adelante. Pero... Rogelio, no solo me preocupa que cuidemos el dinero, sino que... la verdad no voy a disfrutar organizando nuestra boda mientras María está en la cárcel. No, no, claro, no, claro. A mí también me preocupa mucho. Solo... Solo quería que supieras que puedes organizar la boda cuando tú quieras. Y que te amo. Muchas gracias. Yo también te amo, pero... quiero esperar un poquito más. Importante es que podamos estar tranquilos respecto al dinero. Eso sí. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Es cierto que mi abuelita está en la cárcel? Pues mire, hijo, hay algo que tienes que saber. María no solamente es la enana de Cintia, también es su mamá. Lo entiendo. ¿Y por eso se la llevaron a la cárcel? No, mi amor. No fue por eso. ¿Entonces? Mira, Efraín intentó hacerle daño a tu tía Cintia. María intervino para defenderla. Y por accidente Efraín murió. ¿Mi abuela defendió a Cintia? ¿Y por defenderla se la llevó a la policía? No, mi amor, es algo un poquito más complicado que eso. Mira, lo importante es que la apoyemos en estos momentos. ¿No puedo ir a ver? Por supuesto que sí, mi amor. Es que debe estar muy triste y solita. Sí, sí, sí. Te vamos a llevar para que la veas. ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Los peritos lo confirmaron. Su esposa no presentaba marcas de violencia en ninguna parte del cuerpo. ¿Y eso qué significa? Que es difícil creer que la señora María haya matado a Efraín por defender a su hija. No sé ni qué decirle. Usted fue el primero en entrar a la escena del crimen. ¿Qué fue lo que vio? Está dudando de lo que dijo María. Mire, no lo tome así. Recuerde que es mi deber interrogar a todos los involucrados. Y el oxiso aún tenía marcas en el cuerpo de los golpes que usted le dio. Ya supe que se pelearon fuertemente. Así que usted también podría ser sospechoso. A ver, sí, tuvimos un problema, es cierto. Pero eso no quiere decir que yo haya matado a... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ingeniero. Le repito que mi deber es investigar. Mire, el que nada debe, nada teme. Sí, estoy a su disposición para que me interrobe las veces que sean necesarias. ¿Qué? Déjame una cosa, ingeniero. ¿Usted vio a María con el arma homicida en la mano? No. ¿Y quién tenía a la niña en brazos cuando usted entró? La bebé estaba en su cuna. No entiendo a qué viene tanta pregunta, por favor. Yo debo presentarle el resultado de mi trabajo. Síntese a un forense que venden de Tuzla. Y mientras esto se aclara, le pido que no abandone el área del pueblo, ni tampoco la sienda. ¿Por qué? Me pena decirlo, pero... Usted estuvo presente en la escena del crimen. Y además, tenía motivos para deshacerse de Efraín. Está diciendo que también soy sospechoso. Ingeniero, usted es el marido engañado. Este es un breve informativo de Noticiero Univisión. Le mandan a la ley anti-inmigrante de Arizona. Adienten sobre joyas contaminadas en Los Ángeles y Nuevo Orleans es la mejor ciudad para los solteros, según un estudio. ¿Qué tal? Salud, Enrique Acevedo. Grupos de derechos civiles presentaron una demanda contra la parte de la ley anti-inmigrante de Arizona que permite que la policía pida pruebas de estatus migratorio a personas. Las autoridades de salud en California Salut, Gracias por ver el video.